Colima le aporta mucho a México, pero no recibe en proporción todo lo que su riqueza portuaria genera. El campo y el turismo son dos áreas estratégicas que nos comprometemos a impulsar aún más. Para elevar la calidad de vida de los colimenses debemos no solo incrementar nuestros recursos federales, sino también defender nuestros límites territoriales que por derecho histórico nos pertenecen. Meli Romero e Itzel Ríos, candidatas al Senado comprometidas contigo. ¡Gracias!